Música Ha pasado mucho tiempo, el momento de Juan llegó. Debe tomar la decisión de inscribirse en el sistema nacional electoral, aún sabiendo que no podrá ejercer su derecho al voto en esta oportunidad. Pero existe la certeza de un futuro. La decisión de Juan demuestra que, incluso en tiempos difíciles, la participación ciudadana puede ser un factor de cambio. El mundo no se acaba en el 2021. Música Música